Muy buenas primores, mirad que plato ya de navidad de suspiros de almendras. Esto es una delicatessen en las mesas. Quería que lo vierais, que si queréis que lo hagáis y lo voy a grabar para que lo veáis. Ya vais a ver que poquitos ingredientes llevan y esto es de verdad un bocado. Yo que sé, yo que sé, yo que sé, porque esto está buenísimo. A mí me encanta, ya sabéis que a mí casi que me encanta todo. Pero esto es uno de los dulces que más me gustan de navidad. Así que vamos a ver cómo se hacen los suspiros de almendras. Y estos son los ingredientes que llevan nuestros suspiros de almendras. Ya estáis viendo que poquitos ingredientes y de verdad que esto es un bocado que hay que hacerlo para navidad sobre todo, ¿eh? Porque están riquísimos. A mí me encantan, vamos. El año pasado no lo grabé y este año, digo, este año yo lo grabo. Mirad, de almendras crudas, que ahora las tenemos que tostar, como unos 220 gramos. De azúcar, otros 220 gramos. Lo mismo que lleva de almendras, lleva de azúcar. De claras de huevo, que vosotros vais a sacar las claras del huevo y apartar las yemas para unas tres claras. Que las compráis como yo, de estas pasteurizadas. Que van muy bien, montan muy bien y para recetas que traen claras va fenomenal. Yo las mías son pasteurizadas. Unos 100 mililitros, ya estáis viendo ahí. Una poquita de canela, que eso es opcional, para que le dé gusto solamente. Si os gusta, si no, no la echéis, que como digo, es opcional. Ahora, cuando estemos montando las claras, le vamos a echar un poquito de zumo de limón y una poquita de sal a las claras. Es lo único que lleva nuestro suspiro y de verdad que esto hay que hacerlo, porque están deliciosísimos. Y en esta receta, me vais a dejar que salude a dos, bueno, son tres personas. La que me mandó el mensaje, que se llama HC Gris, de Argentina, y me dijo que por favor, que saludara a Grillo, de Argentina, y a Desgardo Celaya. Que me ven, que les gusto mucho y que por favor los saludara. Así que saludados queda. Un beso muy fuerte y a seguir viéndome. Bueno, lo primero que vamos a hacer, mira, como tenemos que tostar las almendras, luego las partimos un poco. Luego, pues en vez de meterlas en el horno ni nada, yo las tuesto así. He hecho en una sartén, mira, un hilillo solamente de aceite, muy poquito. La he hecho. Y ahora las pongo al fuego, que se vayan tostando. Le voy dando sus vueltas y cuando veamos que han tomado su color tostado, pues ya está. Que estemos pendientes porque las almendras corriendo se tuestan y que no se nos queme. Así que las voy a poner al fuego, que se vayan tostando poquito a poco y empezamos a montar las claras. Pues vamos. Echamos en un bol, o bien las tres claras, como he dicho, de tres huevos, o 100 mililitros de estas pasteurizadas. Le voy a echar una poquita de sal. Ahí. Y vamos a empezar a montarlas. Ahora, cuando estén a medio montar, le voy a echar un poquito de zumo de limón y por último el azúcar. Así que a montarlas con varillas, que las montamos muy fácilmente. Ya están espumosas y ahora, con cuidado de que no le caigan las pepitas ni nada, mira, un poquito de zumo de limón. Seguimos batiendo. Le vamos añadiendo el azúcar. Los 220 gramos lo ponemos y lo echamos ahí como la mitad. Y la incorporamos toda. Ahí. Y seguimos. Ahora le voy a echar la poquita de canela. Como media cucharadilla o así, porque ya sabéis que la canela da sabor. Y como he dicho, opcional. Las almendras, mientras estoy montando las claras, mirad, ya tiene su color, como he dicho. Doraillo. Mirad que brillo del aceite. Y ya está. Y tenemos, le faltan dos minutillos y tenemos nuestras almendras tostadas. Y aquí tenemos nuestras claras, mirad. Las tenéis que batir, batir, batir hasta que se queden así, como en crema. Mirad. Una crema brillante. Y las almendras, que ya las tengo aquí tostadas, pues ahora bien, con unas varillas las rompéis, que se hagan en dos o tres trozos. O bien con una mano de un mortero, como yo tengo aquí, que es nada más que para lo que es los dulces y eso. Le voy a dar un poco para romperlas solamente. No hay que pulverizarlas ni nada de eso. Pues aquí tenemos ya nuestras almendras. Mirad. Yo le he hecho manualmente, como he dicho, si alguna almendra se nos queda más enterilla, pues con un cuchillo mismo podemos hacer así. Y partirla. Porque lo que nos interesa es que se queden trozos de almendra para que lo notemos luego. Que para eso se llama suspiros de almendra. Para cuando nos comamos uno que suspiremos de lo buenísimo que esto está. Así que ya está. Yo creo que ya están casi todos, que no me ha quedado ninguna. Dejad que se templen un poco. Ya sabéis que las almendras altos talas y eso guardan mucho el calor. Dejad que se temple. Y ahora se la echamos a nuestra crema esta de las claras de huevo. Que por eso he dicho que interesa que se quede en crema. Para ahora unirlo todo bien. Bueno, pues yo creo que ya está. El horno lo acabo de encender a 160 grados. Calor arriba y abajo. No lo pongamos muy fuerte. La crema ahí, pues la echamos. Y ahora lo integramos bien, 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 bien. Mirad ya, ya se está viendo. Imaginaros cuando esto ahora se tueste en el horno. Esto es una delicatessen. A mí de verdad que me encanta. Y el año pasado no lo grabé. Luego dije, mira, no se lo he grabado. Digo, pues este año sí lo grabo. Si os gusta, tenéis que hacerlo. Lo voy a unir bien, bien, bien. Y preparamos moldes de magdalena. Mira, pues ya se han unido. Mirad, los moldes. Estos no son muy grandes, eh. Son de magdalena, pero no son muy grandes. Estos son un poquito más pequeños todavía. Eso ya como vosotros lo tengáis. Ahora cogemos, mirad, porciones. Que veamos que cae almendra. Y crema. La echamos en el molde. Vamos a echar otra poquilla. Así. Y ahora el molde, pues lo ponemos en una bandeja del horno. Como estáis viendo ahí, vamos llenando las cápsulas. Voy a echarle ahora esta pequeña también, para que la veáis. Ahí. Otra poquilla. Así. Y lo vamos poniendo en la bandeja del horno. Voy a hacer lo mismo hasta que acabe con la crema. Y ya lo metemos en el horno. Y listo. Mirad qué cantidad más bonita nos sale. Al horno 160, como he dicho. Hasta que veamos que se doran, que se rescabrajan un poquito. Y tenemos nuestros suspiros de almendra hechos. 160 calor, arriba y abajo. Mirad. Mirad qué delicia. Se han hincha un poquito. Han estado que no habrán llegado a los 30 minutos, ¿eh? Mirad. Se rescabrajan, como he dicho. Se le ve que ya están tostadillos, pero sin pasarse. Y mamá mía de mi alma. Vamos a abrir ahora uno en cuanto que se enfríe un poquito, para que lo veáis. Pues vamos a abrir un suspiro, para ver, porque esto no pesa nada, ¿eh? Esto ya habéis visto que es clara y almendra. Pero esto es un bocado, de verdad, que a mí es que me encanta. Se queda por dentro como cremosillo. Con la almendra, con la clara. Mirad. Mirad ahí la almendrilla. Esto te comes, pero dos o tres sin sentirlo siquiera. De verdad que es riquísimo. Que los probéis. Que ya que este año lo he hecho, lo he grabado para que los vierais. Porque a mí ya os digo que este es un dulce de Navidad que me encanta. Ya estáis viendo. Se hace con muy pocos ingredientes. En poco tiempo los tenemos. Y ya está. Que los disfrutéis, primores. Feliz Navidad. Aunque todavía quede un poquito. Y que vayáis haciendo dulces. Que esto, en una caja hermética, o en una bolsa, o lo que sea, dura un montón de días. Pero un montón. Así que podéis ir haciéndolo y guardando. Y lo que pongamos en nuestra mesa, que sea casero. Hecho por nosotros. Y lo que pongamos en nuestro.